¿Qué es el trabajo de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela? ¿Qué es el trabajo de la escuela de la escuela de la escuela? En dos años más estaríamos cumpliendo 50 años de vida. Don Roberto es uno de los pocos que conoce la escuela desde que se inició, entonces era importante que él hiciera ese testimonio. Y lo siguiente fue que al rector le pareció muy bien la idea y él inmediatamente se hizo parte del proyecto. Roberto Coicola de Infante es un brillante arquitecto además, estamos hablando de un hombre que es premio nacional de arquitectura. Uno de los pocos personas que ha obtenido ese importante reconocimiento en el país y que ha desarrollado su labor fundamentalmente en territorios regionales, especialmente en la región nuestra. Así que de ahí partimos, ¿no? Ese hombre en el año 90 colocó su nombre a disposición de la comunidad de la Universidad Bío Bío para ir a la elección de rector después de la dictadura. Un gran acto de generosidad de parte de él, podría haberse dedicado al ejercicio profesional, al ejercicio liberal de la profesión. En cambio, él prefirió entregarle parte importante de su vida durante ocho años, dos periodos como rector, para hacer una transición en la universidad. Ese dato es esencial y refleja el marco valórico en el que Roberto Coicola se ha desarrollado su vida entera. El escribir una historia es emotivo y a la vez práctico, o sea, porque significa un trabajo de archivo muy grande. Parece que no, pero ahí no se sabían las fechas. Por ejemplo, no quedaba ningún nombramiento de los que se habían hecho en la época militar. Los planes de estudios estaban dispersos y, como comenté, hay muy poco material gráfico. O sea, no nos damos cuenta el paso que hemos dado hacia la documentación, ¿no? Lo mismo que estéis vosotros aquí como periodistas de la universidad, era impensable, ¿no? Entonces, el reconstruir una historia es fundamental porque nosotros somos historia. Yo creo que eso es una cosa que hay que recordarlo. El hombre es hombre en cuanto vive en una sociedad y la sociedad es por lo que ha sido y lo que será. Pero no somos individuos alejados de nuestras historias. Ahora, para Concepción y para la Universidad Técnica del Estado, indudablemente la Escuela de Arquitectura fue fundamental. O sea, si no hubiera habido Escuela de Arquitectura, esto habría terminado en un instituto. Son estas casualidades del destino, ¿no? Porque además la escuela llega a la Universidad Técnica, digamos, casi de última opción. Y creo que fue una opción buena porque eso le dio mucha libertad. Y entonces permitió constituir un grupo de profesores muy, pero muy bien cohesionado, muy... De gente que se admira, pese a tener ideologías a veces contrapuestas, ¿no? Yo creo que eso es clave. Eso es clave porque hay una idea de escuela. Entre paréntesis, fue la primera historia de la Universidad Bío Bío también. La Universidad Bío Bío se fundó, o se creó más bien con ese nombre, después de la Escuela de Arquitectura. Es decir, la historia de la Escuela de Arquitectura, de alguna manera, es también la historia de la Universidad Bío Bío. Hay que recordar que la Escuela de Arquitectura, en su momento, era la segunda carrera, en ese momento, universitaria, que justificaba que la universidad, en ese momento, sede técnica, sede concepción, pudiera constituirse como una universidad regional. Entonces, la carrera de arquitectura fue muy importante, digamos, como aval, digamos, de la excelencia académica, que en ese momento requería una solicitud de crear una universidad regional, como fue la Universidad Bío Bío, a partir del año 1981. Y el libro es maravilloso, porque además participó gente que actuó como editor. Tres exalumnos hicieron ese trabajo. Uno de ellos, don Nicolás Sáez, todo el proceso de diseño, es un libro maravilloso en términos de objetos. Es un objeto bello el diseño que Nicolás Sáez hizo para ellos. Y en la edición del libro, actuando como editores, dos arquitectos también brillantes exalumnos. Uno de ellos, don Rodrigo Lagos, y el otro, don Roberto Goiccolea Prado, hijo mayor de Roberto Goiccolea Infante, que es un gran catedrático, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, ya hace más de 20 años que él emigró del país. Uno de los exalumnos más brillantes de nuestra escuela. Entonces, hay toda una concurrencia de ellos, tanto del autor del libro, como de su editor, y como el diseñador y diagramador de ese precioso libro que nos ha regalado don Roberto para la historia de nuestra universidad. Creo que fue realmente emocionante. No sabía que iba a venir Roberto. O sea, yo sabía del lanzamiento del libro. Y creo que a todos se nos encogió un poco el corazón, porque no solamente vino Roberto, sino que también Eduardo Meisner, que son personas que están viviendo sus etapas ya muy, muy de adultos muy mayores, pero absolutamente conscientes de lo que ha significado su trayectoria. Entonces, son personas que todavía están aquí con muchas falencias, a lo mejor, en su cuerpo, pero con las mentes brillantes que tuvieron y que siguen teniendo. Bueno, como tú decías, hubo un trabajo documental importante. Nosotros trabajamos en varios archivos de la Universidad del Bio Bio, de la Escuela de Arquitectura. Habían muchos registros fotográficos, por ejemplo, que son inéditos, digamos, que no se habían publicado nunca, que aparecen en el libro. Fotografías de la llegada de don Roberto Biccolea del año 58 a Concepción por primera vez. Él hace un recorrido por la ciudad y hace un registro fotográfico muy interesante, que es parte de la lectura del libro, digamos. Y la otra lectura es la propiamente textual, donde él, en un proceso bien costoso, diría yo, fue articulando, digamos, capítulo por capítulo, a diferentes etapas de la escuela. Pero nuestro apoyo fue, como tú dices, en la parte prácticamente documental. Y de ahí ahora, pues a una, yo creo que hoy en día es una muy buena escuela. No lo digo porque no haya sido alumno, sino porque creo que ha tenido, tiene unos estándares de posgrado comparables a cualquier universidad europea. Hay muchos profesores con doctorado, muchos profesores con investigación, con algo que era impensable en nuestra época, ¿no? Es que se nos olvida que no había libros. En la época posterior, en los años de la Unidad Popular y los años después, Chile estaba prácticamente cerrado, no había dinero, no había libro. Cada libro que llegaba se leía entre todos. Entonces, el toque de queda obligaba a estar en la escuela. O sea, ha habido un cambio radical en las estructuras, en la vida, en la forma, ¿no? Y yo creo que ha terminado bien. Hay otras historias que terminan mal y esto ha terminado muy bien.